La Superintendencia de Notariado y Registro entregó al municipio de Támesis el saneamiento y formalización de cuatro bienes de uso público, bienes que se encontraban sin proceso de legalización efectiva. Además, se anunció el convenio para la legalización de predios que tienen precariedad notarial en la zona urbana del municipio. La Superintendente de Notariado y Registro, Joenit Fernanda García Flores, entregó al municipio el saneamiento y formalización de cuatro bienes de uso público, como el parque principal, tanto de Támesis como de San Pablo, bienes que se encontraban con proceso de legalización efectiva. En un proceso de legalización de títulos de propiedad en Támesis, nos dimos cuenta, por ejemplo, que el municipio de Támesis no era el dueño de la plaza principal, de la cabecera municipal, y tampoco de la plaza principal del corregimiento de San Pablo, pero tampoco lo era de donde funciona el centro comercial de la carne, y tampoco del colegio Santiago Ángel Santa María en el corregimiento de Palermo. Con la Superintendencia de Servicios Públicos, en un convenio que venimos realizando con ellos, ya tenemos en Támesis la propiedad legítima de estos predios, el municipio de Támesis es el dueño legítimo hoy. Con esta legalización, el patrimonio del municipio aumenta, además de traer múltiples beneficios. Bueno, eso implica que el municipio puede hacer inversiones de manera tranquila en estos predios porque son propiedad. Segundo, aumenta el patrimonio del municipio, es decir, eso entra a todos nuestros registros, se aumenta el valor que tiene el municipio de Támesis en propiedades, entonces es supremamente importante, además, qué rico que cualquier Támesis no dice esto es nuestro. Además, se anunció el convenio para la legalización de predios que tienen precariedad notarial en la zona urbana de Támesis. Superintendente de Notario y Registro, y aspiramos a que ya venga Támesis a hacer la entrega de unos 150, 160 títulos que estamos trabajando aquí en el municipio de Támesis, desde la Secretaría de Planeación, están haciendo los estudios y las cosas para que en un tiempo récord, ojalá antes del mes de junio, podamos estar entregándole a 150, 160 familias, de acuerdo a lo que nos dé la investigación que estamos realizando, los títulos de propiedad, porque tienen títulos precarios, es decir, no son dueños. Entonces, son temas que no se ven en la cotidianidad, uno no ve una vivienda, uno no ve una vía, pero son cosas que le va a cambiar drásticamente la vida a estas familias, porque teniendo la propiedad pueden acceder a una cantidad de servicios. Avances que traerá calidad de vida a todos los habitantes de las zonas rurales, que esperan tener el título de propiedad de sus tierras. ¡Gracias!